El presidente regional, Emiliano García Paje, ha valorado la ley autonómica contra la ocupación ilegal. Dice que aporta herramientas más útiles para la policía local. Hemos incorporado la posibilidad y hemos conseguido que se empiece a plantear en España, desde aquí, que se pueda actuar con el simple atestado de la policía municipal puedan proceder los jueces. Parece mentira que tengamos que estar peleando para defender la propiedad de los demás y el orden público de los demás en algo tan elemental. Asimismo, García Paje ha avanzado la intención del Gobierno de hacer, a partir del próximo año, un nuevo edificio para que los nuevos alumnos que vengan estén en mejores condiciones aún durante su etapa formativa. Queremos seguir apostando y mucho por el cuerpo de la policía local. Dentro de muy pocos días, en 15 días, de acuerdo con todos los sindicatos y con la Fundación de Municipios que está aquí representada, vamos a aprobar la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que recoge muchas de las demandas que ha planteado el cuerpo hace tiempo. E incluso queremos hacer ya, a partir del próximo año, un nuevo edificio para que los nuevos alumnos que vengan estén en mejores condiciones aún en la escuela de formación. Creo que es algo que os debemos, pero algo que, en definitiva, redunda en beneficio de todos. Declaraciones del presidente regional, que ha clausurado la última edición del curso de formación inicial para policías locales 2022. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha inaugurado este viernes la Biblioteca Municipal Almudena Grandes, del barrio del Polígono, en una jornada cargada de emoción en la que la primera edil ha destacado su apuesta por la cultura, acompañada del director del Instituto Cervantes y viudo de Grandes, el poeta Luis García Montero. Este edificio es un símbolo de Toledo y es un símbolo del barrio del Polígono, desde hace mucho tiempo. Y desde su inauguración ha sido lugar de encuentro de muchas toledanas, de muchos toledanos, de diferente clase y condición. Y además les puedo decir que forma parte de la vida, de los recuerdos, de las vivencias, de la historia y ahora también del futuro de este barrio y de nuestra ciudad. Hoy les quiero anunciar que es una reivindicación del barrio desde hace tiempo que nuestra Biblioteca Municipal del barrio del Polígono también va a tener a partir de la próxima semana horario de mañana. Y esta intervención, lo decía el concejal antes, confirma una cosa. Confirma la apuesta de este equipo de gobierno, la apuesta de este ayuntamiento por la cultura, lo importante que es la cultura. Y además mostramos con ello el afecto y el reconocimiento de toda una ciudad a una gran escritora. Comprometida con las personas que no tenían voz, que no tienen voz. Y con rescatar del olvido los testimonios y la memoria de aquellos que lucharon por la democracia y por la libertad. Me van a permitir que les dé las gracias, no con unos versos míos, sino con los versos de un poeta que tuvo mucho que ver con esta ciudad. Y con Garcilaso de La Vega yo recuerdo a Almudena y le digo, yo no nací sino para quererte. Mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de verte. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos muero. Muchas gracias. Con mis abuelos pues la verdad que me llevo bien, intento verlo lo más posible y con el móvil siempre intento hablar con ellos. Ya que estoy aquí estudiando en Toledo y ellos están en mi pueblo. La gente joven tiene bastante respeto a la gente mayor y el respeto que yo creo que se merece, siempre y cuando ellos tengan el mismo respeto hacia nosotros. Tenían autoridad en la familia y pincharon algo. Ahora los pobres están olvidados. Yo no, yo no tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos. Porque vivían en el campo, tenían animales y con mis padres y mis hermanos pues íbamos a verles y disfrutamos mucho de pequeños. Mi abuelo se iba a tomar una cerveza en el bar y cada vez que había que comer nosotros teníamos que correr a por el abuelo y encima decía que terminaba la partida. Ay, los más bonitos, porque siempre como esa amabilidad y esa disposición hacia todo, a la comida que uno quisiera, a todo. Con mucho cariño lo recuerdo. Claro, y mi mamá y mis padres son abuelos y son unos abuelos excepcionales con mis hijos, así que son los mejores. Creo que hay los extremos, hay personas que pues sí los tratan muy bien, que son como se merece porque ya luego necesitan de nuestros cuidados. Así como hay hijos que se olvidan por completo de sus padres cuando ya están pues ancianos, que necesitan de ellos. Bueno, mis padres que pues sé que no me van a ver porque es que están en Colombia, pero igual los quiero mucho. Vienen ahorita a visitarme y claro que sí voy a estar para ellos como ellos estuvieron para mí siendo niña. Pues que he convivido con ellos durante los fines de semana y me lo pasaba fenomenal con mis abuelos. Y es que era una vida completamente diferente a la de ahora. Es que es lo que hacía, las comidas que hacía mi abuela no me las hacía nadie. ¿Cómo me van a marcar? Pues mis abuelos y mis padres. Ahora la mayor soy yo porque ya se ha muerto todo, pues ahora yo la mayor soy yo. ¿Qué consejos le daba? Yo de mi abuela me recuerdo todo porque he vivido con mi abuela. Y yo a mis nietos les digo que a las abuelas hay que querer las nietas porque son las personas más mayores las que te dan más consejos y las que más te quieren. Las madres también te quieren, como no te van a querer, pero las abuelitas más porque yo lo veo ahora con mis nietos. A mi abuela María, la madre de mi padre, esa todos los domingos teníamos que ir allí a casa. Nos hacíamos piratostes, que son pan frito, y nos hacían orejas de fraile y rosetas, que en mi pueblo le llaman rosetas a las palomitas. Y allí todos los domingos íbamos todos los nietos, que tenía 18 allí, como las lluecas con sus pollitos. Y todo eso me recuerdo. Y mi otra abuela igual. Mi otra abuela, como vivía con ella, pues jugábamos a la lotería, jugábamos con piedrecitas y con judías, con garbanzos y todas esas cosas. A las personas mayores no las quieren más que por el dinero. Si no tienes dinero te echan por ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vienen los tiempos estos? No tiene ningún sentido avanzar si no se recuerda. Mi padre era muy humano, tenía mucha humanidad. Muy trabajador y muy jugador. Soy vasco. Son personas muy cercanas, siempre muy agradecidas por todo y eso. Pues no, pero es que te apoyan siempre en todo y no sé, es que están siempre ahí. Nada, pues eso, que gracias por todo y que les quiero muchísimo. Sí que dan la lata. Pero a la vez se aprende mucho también de los abuelos, los consejos, los cariños. Los mismos no son igual que los padres. Son los que más malcrian a los nietos. Los padres están ahí para corregir y los abuelos para malcriar. Bastante bien, pero vamos, no como quisiéramos, por supuesto, porque no se puede. Ya somos mayorcitos y todos tenemos ya problemas, pero vamos. Me la veo con energía. Sí, no, sí, tenemos ganas de venir al mercadillo. Así que, venga, muchas gracias. Venga, igualmente.